Seguimos con la evolución de los desarrollos de los trabajos en La Puebla... ...donde ahora mismo nos encontramos en la zona de Sala Polivalente y Cantina... ...aquí tiene una ventaja con respecto a la finca que tenemos en Torre Pacheco... ...donde se puede ver directamente la zona de cultivos de campo... ...mientras se están tomando el desayuno o están teniendo unas jornadas abiertas. En el edificio de oficina en Los Trabajos está bastante avanzado... ...interiormente ya se pueden ver todos los ventanales que se han creado para la nueva oficina... ...e interiormente las dos alturas de la planta con su escalera correspondiente... ...también los trabajos de Pladur se están progresando a buen ritmo... ...y los trabajos eléctricos de fontanería y de internet... ...también están continuando con su progreso adecuado. Ya hemos comenzado la actividad en la nueva estación de experimentación de 50 en La Puebla... ...hemos comenzado con los ensayos de lechuga que habéis podido ver... ...la siembra de cereal que hicimos para mejorar la estructura del suelo va muy bien... ...tenemos los túneles de producción de semillas que ya la semana próxima... ...empezaremos a realizar trasplantes en ellas... ...y el terreno estamos acondicionándolo para las próximas puertas abiertas... ...de Cucurbitáceas que tendrá lugar la primera semana de julio a la cual estáis invitados. ...habéis podido ver cómo estamos avanzando en nuestra nueva localización en La Puebla... ...os lo ha podido enseñar Juan Enrique y Salva... ...y vamos a poder ver ahora mismo cómo estamos avanzando... ...empezando con nuestra zona de extracción, procesado de semillas... ...donde tenemos una de las mayores ambiciones dentro de este proyecto general... ...nuestros gemelos digitales. Podemos ver cómo han quedado completadas todas las zonas del área de hepatología... ...y vamos a continuar viendo nuestra nueva área de oficina del departamento de IMAT... ...con todas las mejoras que hemos hecho en insonorización... ...ampliando los espacios, mejorando la iluminación... ...desarrollando zonas mucho más cómodas y modernas... ...sala de reserva para hacer llamadas Zoom... ...y estamos desarrollando una cantina que nos va a permitir reunirnos... ...de un modo confortable y agradable.